Desastry Vlogs Desastry Vlogs No hay ningún adelanto, quiero que lo veáis Que lo disfrutéis y espero que os encante Ya sabéis que todo esto lo hacemos con muchísimo cuidado Ninguno ha corrido riesgos Siempre vamos con muchísima precaución Así que no os preocupéis por eso Os dejo en el reportaje y espero que lo disfrutéis Bueno, mirad, hemos vuelto a este sitio Que nos pedisteis que volviésemos para Para revisar todos los pasadizos Es este sitio de aquí De los techos bonitos Y las paredes así llamativas Pero hemos vuelto solamente para comprobar Que hay al final de los pasadizos Y vamos a intentar recorrerlos enteros Esta sala es bastante bonita Pero esto simplemente es para que recordéis el lugar que es Y ahora lo vais viendo Fijaros Debido de ser un lugar bastante bonito Fotografer que tiene su cámara en la pantalla Por aquí tenemos la escalera de Caracol Que en esta ocasión sí que la voy a grabar Bajando Porque merece mucho la pena Y da paso a los pasadizos Nunca mejor dicho Fijaros en la vegetación Como entra por las ventanas Si no se ve muy bien es por la luz Que entra demasiada luz No permite que apreciemos las imágenes Fijaros que bien todo hace No sé si se me escuchará algo aquí Y este debería ser el montacargas ¿Veis? ¿Qué hay, qué? ¿Sangre? ¿Tiene que hay sangre? ¿Sangre? 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 No, aquí abajo, aquí abajo Debe ser eso Que se ha clavado un clavo en un pie o algo Una punta o algo Claro, empezó una gotita Me suena que sí, ¿eh, Fer? Ah, sí, sí, sí Era como un altillo ahí muy sucio, ¿no? Muy lleno de porquería ¿Te has resbalado? ¿Te has resbalado? Aparte, sí, la mano en verdad no había ningún Mira, pues, mira, los guantes aún Iba a coger los guantes y... Ten cuidado Vamos a bajar por aquí Por la escalera de Caracol Ahí veis a Fer Que está grabando para su canal Como veis, es súper estrecha Y... Y marea bastante Yo no sé por qué Este tipo de escaleras Se da por la estética, ¿no, Fer? ¿Por qué otra cosa? Sí, porque no me ha detrado más Es que... No sé, esto es como que pierdes mucho tiempo Lo que pasa que es bastante estético Ya recordaréis Esta parte de abajo Este sótano Es el sótano que da paso a los pasadizos Y... De aquí Aquí está todo igual En esta planta Esa era la bañera Que os decía Que parecía de un videojuego de terror Y continuamos por aquí Os voy a enseñar un poco Así en general Lo único que merece la pena Para mi gusto Son las ventanas Que están siendo devoradas por la maleza La naturaleza Y bueno Si seguimos por aquí Ya se puede intuir Ya se puede ver La entrada a los pasadizos Que está justamente ahí Pero vamos a enseñar primero Esta zona Que aunque no tiene nada Como os digo Tengo que enseñarlo Para que os hagáis un poco Una idea Del lugar Y por aquí os voy a enseñar Aunque no voy a entrar todavía Vamos a esperar A los otros tres compañeros De exploración Para acceder aquí Y os voy a grabar Como entramos los cuatro Que son pasillos súper estrechos Y que no sabemos dónde llevan Y vamos a intentar recorrerlos todos Va a ser una risa seguro Pero también va a ser toda una aventura Y todo un misterio Que vamos a resolver Vamos a bajar ¿Verdad? A ver que nos encontramos esta vez Y a ver Entre nosotros A ver si se asusta Con la muñeca No les hemos dicho nada Así que Hay otra de palomas Aquí Pero mira que pasad Uff Que bajada más guapa Entramos a las cavernas Balañitas Muy totos o que Dale, dale Parece bastante seco Otra bañita No me dice Quiero decir Un saltanote Me empieza a poner nervioso Un loco no baja, ¿no? Ojo loco Esto loco Ya verás Ya Madre mía que mareo ya Wow Estás loco Dos horas más tarde Dos horas más tarde Dos horas más tarde Dos horas más tarde Uff Un humedad y tonelos A mí me muerda Por favor Uff Mima ¿Dónde podemos ir así? ¿Hay agua? No podemos pasar con el tenis Jamás Mirad esto ¿Pero qué es donde va esto? ¿Tiene salida? Sí, sí Está muy muy empapado Pero nunca ha regresado nadie Pero está como la otra vez O sea, siempre está así Vale, pero sabéis que Los tenis que sacan de aquí Aquí no vuelvo, o sea Ya no Va a estar empapados Para vos ya no nos vale ninguno Joder, ¿a qué hacer, no? ¿Qué tal ya voy a hacer zapra? ¿42? Te puedo dejar yo en los míos Si quieres ¡Vamos todos! Voy a intentar comenzar los músicos también ¿Para pisar en plan? Sí De todas maneras son zonas, ¿eh? Sí, hay zonas Hay maravillas Me parece el psiquiátrico Sí, sí, lo sé Me parece el psiquiátrico Pero un poquito más estrecho Pero... Bueno, un poquito En doble De estrecho O sea, tocaba el brazo Aunque fueras así Pero es tal cual No sé No sé No sé No sé No sé No quiero No quiero sobrepesarla Pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Una muñeca colgada en la pared Cuidado 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 ¿Qué es? Será de hierro ¿Hierro? Minera de hierro, sí Uf, uf, ¿cómo está esto? Sí, mucho ¡Buah! ¡Mima, qué bestia! Mira esa ¿Qué es, hombre? Bestial La cosa parece que se estrecha bastante Uf, cómo huele, ¿no? Fijaros, esta es la muñeca que nos estaba esperando ¿Esto no tiene servido? Sí, sí, sí que tiene, sí Mamá, pero yo no te puedo seguir por aquí Sí, sí ¿Sí, sí, se puede? Sí Luego llegas a un sitio circular Bastante grande Por el resto, ¿no? Por el cuerpo, joder Por el de frente, ¿no? Es que tengo que verlo O sea, mirad, de izquierda no entra el cuerpo por ahí Es de frente De frente, sí Es que yo, porque por aquí mi cuerpo no entra por aquí O sea, mirad lo que ocupa mi mano Y mirad lo que es el agujero, ¿sabes? En frente, en octavos, vamos Es que es súper estrecho Sí, y aquí sí que está el papá, ¿eh? ¿Por aquí lo tenéis vosotros? Sí, pasó Fer para allá Yo no ¿Y esto para qué se supone que era? Mirad cómo es ese ¿De qué decían que era para...? ¿Eran aljibes? ¿Puede ser? Para ¿Qué es eso? Para el agua, ¿no? Claro, esto ya para la mochila Es igual que el del psiquiátrico Vale, sí que es estrecha Tanto como el psiquiátrico Mirad qué estrecho que es Buah, las mochilas no sé si van a entrar El micro se ha entendido, ¿no? Sí, sí, sí ¿Cómo huele? Sí, muy fuerte Uff Yo quiero pensar que Fer, siendo bombero Sabe decirnos que esto nos perjudiciará para el cuerpo humano Yo creo que hay corriente de aire Entonces no pasa nada, ¿no? No, Fer Estás enterado también La gente que no ve Hay corriente de aire Entonces el aire está oxigenado Entonces no es peligroso Pues continuamos Uff ¿Cómo se hace mosquitos? Claro No, se hace mosquitos, ¿no? No No Nos estamos poniendo guapos Es que el problema es que este no llega a ningún final ¿Quién es por la derecha? Sí ¿Derecha? Aquí a la izquierda pone una X Pues derecha Hay que seguir la flecha Y esto es la cabana de los mosquitos, ¿no? Bueno, sí, hay muchísimos mosquitos, ¿eh? Esto es más ancho, menos mal Es ancho, sí, es más ancho Para que me encantó el vídeo del túnel No queremos ir a sitios así porque soy una locura Tío, para esto, ¿qué te va a ir en dos partes? Pues ya lo casquen Ahí hay claridad, ¿eh? ¡Uf! ¡Cuántos mosquitos hay aquí, por favor! ¡Uf! ¡Cuántos mosquitos! ¡Uf! 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 Es que voy protegido ¡Uf! ¡Uf! Se están rotando todos los tíos Con la luz La luz La luz La luz ¡Uf! 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 Esa es una salida, seguro, tío, ese tiene ya algo, ¿eh? Si podemos ir con algún chinchil. ¡No! ¡Baja y baja! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, ¿qué es eso? Es un pozo, era la bajada del pozo. Esto era el pozo, aquí llegaba todo. Espera, cerca, que ahí vas a ver por dónde tenemos que volver. Está marcado, ¿eh? ¿Qué? Está marcado. ¿Pero llegas a algún lado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué increíble lo sabes? Yo no... ¿Te metisteis tú por aquí también? No, pero sé que es el final que tiene. Yo llegué aquí. ¿En serio? Ah, ¿te lo han dicho? Ah, guay, pues vamos a ello. Estamos, estamos dentro, entonces. ¿Vais a morir por el carter de mosquitos? Sí. No, pero estáis creyéndolo duro. Déjame tomar algo por si acaso no puedes seguir después, ¿no? ¿A la vuelta? Es solo seguir flechas, ¿no? Contra flechas, sí. ¿Sí? Sí, porque aquí hay una equis, o sea que él no tiene pérdida. Veo, eso es eso. Bueno, aquí me encuentras los mosquitos igual. No, 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 no. Muchísima agua aquí, ¿eh? Sí. Pero mucho, mucho. ¿Dónde están ellos? ¿Fer? ¿Qué? Mi mamá, mi mamá. Aquí es chungo entrar, ¿eh? Ni botas ni nada. Uy, qué rayón tienes encima, Bray. Ah, sí. Pero aquí hay más agua. Ah, tobillo. Ah, sí. Aquí cubre mucho. Por ahí viene Fer. Estamos siguiendo las flechas. En teoría la equis no marca el camino, sino la flecha. Se ve la luz al final. Ah, eso está empapado. O sea, un, perdón. Un tritón. Un tritón. Está empapado, ¿eh? O sea, si seguimos el agua, acá están las rodillas. A ver. Yo creo que solo nos llegan hasta los tobillos, el agua. Eso es una locura, ¿eh? Ojalá, espérame, que tengamos el tritón, tío. ¿Se ve para recogerlo? No. Ya te digo yo que no. Y vas a caer. Y vas a caer. Ay, ay, ay. Ten cuidado. Vamos a ver, es que se juega. Ah, está aquí. ¿Tú lo ves? Sí. Tirar para adelante y cuando paremos en una área de servicio, lo que sea, pues, secarlos. Pero si no podemos pasar mucho tiempo con los prismos house, llegamos al final y os enseñamos lo que hay al final. ¿Tú lo ves? Vamos, porque no me gusta el que quedan. Un chunguete. ¿Puedes pisar por vosotras? Guau. Mirad. Un animalito. Guau. Guau, 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 guau. ¿Está frío? Ya ves, está frío. Guau. 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 Es que no hay ningún imbécil que haga esto con tenis, tío. No hay, es que no hay ningún imbécil que haga esto con tenis, tío. Sí. Solo nosotros, tío. Es que a saber, ya, la verdad es que tenemos que... La verdad es que igual. No, no, no. No, 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 no. Movin, 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 movin. Oye, así, como el capítulo de mi house, tío, con los oídos de ahí. Sí. Uy, está muy duro, madre mía. Oye, salamandras. Son salamandras, tío. Es que son salamandras. Yo creo que son salamandras. Estoy seguro, eh. Yo no sé, pero en cara de agua. A mí también, me está entrando ahora. La estoy notando. Oh, qué fatal. Oh, Dios. Oh. Mira. Hasta aquí. Ya te digo, por dos metros. Se nos han limpiado las botas, eso sí. Oh. Un ratón muerto. Un ratón muerto, ¿no? Esto solo lo hacemos nosotros. ¡Ay, qué guapo! ¿En serio? Uy, tío, por ahí no me ha mal. Qué poesía. Un ratón muerto. Mi mamá van a sacar su carácter de todo. Vale, ahora lo voy a dar hacia el techo, ¿vale? Ya lo recomiendo. No, no, no. No, no. Salimos a la jungla, loco. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No me jodas. ¿Qué es esto? No me jodas. ¿Qué es? ¡Uuuh! 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 O sea, el natural obviamente creado, o sea, modificada. Qué guay, está súper chula Sí, sí, ha merecido la pena mojar zapatos Qué guay Súper chula Es muy bonita, hay que hacerse aquí una foto o algo La siguiente me voy a hacer caso Sí Sí Mirad esta estructura de aquí lo que hay Ahora se me cae la cámara, vamos Y va hasta abajo Está súper súper chulo este lugar Como veis tiene muchísima magia y muchísimo encanto ¿Esto era un dragón? Tiene hacía La gente se lleva todo, fijaros, no tiene cabeza ¿Lo veis? No la tienes el pedazo Tampoco Este de aquí está chulo, a ver Es guay Es como un rinconcito Vamos a intentar subir ahí que hay una torre con unas cristaleras de colores Y creemos que es por aquí Increíble, ¿eh? Se lo hemos visto ahora desde la cueva, ¿verdad? Ah, vale, hay esposa alrededor o qué Sí, sí, sí Es como si fuera una especie de laguito A mí me haces un medio, pensé que era un bicho Si estuviera cuidado, sería genial, ¿eh? Menos mal, ¿eh? Menos mal que no pusiste ropa nueva En la ciudadera Fijaros, hemos llegado a la torre De las cristaleras Súper, súper bonitas Qué guay, qué foto más guay tienes ahí ¿Sí? Sí ¿Veis? Qué colores más chulos aquí en plena naturaleza Porque es que fijaros por dónde hemos subido Por ese agujerillo de ahí Es la seguridad Y todo está tal cual ¿Un observatorio? Sí, pues Y tiene ventanas Tiene todo Si no, ¿qué pinta está bien? De decoración Es bonito Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo Que os haya encantado Que hayamos llegado hasta ese punto Que hayamos atravesado los pasadizos por fin Que es algo que todos estábamos deseando hacer Qué mejor forma de hacerlo que los cuatro juntos Espero que os haya gustado muchísimo Que si es así le deis un like Que os suscribáis a este canal Para que la familia siga creciendo Que me dejéis un comentario Y que compartáis este vídeo con vuestros amigos Y vuestros conocidos Para que también lo puedan disfrutar Y para que conozcan la actividad que nosotros realizamos Nosotros nos vemos el próximo sábado A las 8 hora española ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!